ahi esta el justo justo si asi juega ah ya no te acordabas xd si no se me olvide de que se me cae el traje uy cabron mi armor ah mame es luz de luna si es vuestros nah y debes de tener sangre no no de hecho esta diciendo nada no 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 que no quieres volver a perder si ya te acostumbraste a todo el directo justo no 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Nice try! Get the fuck out, Ajir. Mete a perder a otro lado. Espérate, esto sí lo va a grabar, tío, mamá.